Hacía rato estaba en mora de hacerle un homenaje a un grande de Colombia, a otra inteligencia superior, el Dr. Néstor Morales, director de la información en esa exquisita emisora llena de genios como es Blue Radio. Néstor dijo que no habló de unos pececillos muertos en la magna obra de Hidroituango, que no son nada al lado del negocio que está en juego. No lo dijo, pero lo pensó, y bien hecho, hay que salvar esa platica, eso es lo de menos. Este hombre, quien además porta con honor el título de primer cuñado de la nación, lleva mucho tiempo al servicio de la noble causa empresarial, poniendo su opinión a favor de todo lo que nos gusta en la gente clasuda, con un lindo empaque de noticias e información, como debe ser, paguear a la plebe, mansa que lo oye y que le cree, un servidor de la clase gobernante, un incondicional del poder, un sabitador de ideología, un hombre intachable pensamiento derechista, todo en él es bello, perfecto, el fijador lechuga con el cual se peina como el mío, sus trajes de una dorosura imperial, su voz como un rugido de leones marinos, y sus puntos de vista que son fulgurantes lanzas con chargamín del Petro todos los días, acompañado de un platón champineruro como lo es Felipe Zuleta Lleras, y con ese segundo apellido lleno de abolengos. La defensa que hacen estos de la magna obra del capitalismo, lo convierte en faro moral del periodismo, y que es rico ver como algunos cachiporros abrazan las ideas de Laureano y Uribe, ya es hora que el grupo de inversionistas y las corporaciones le rindan tributo y le permitan cambiar su nombre, como sonaría de lindo si ese maestro de maestros se llamara Néstor Santo Domingo, hermoso ver a un asalariado llevar el nombre de su patrón, hasta la lobería se le quitaría, i, 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 i. Blue señores, blue y harta. Café picante.